Hola muy buenas a todos gente estamos en otro episodio de morge en la ciudad de los condenados toca hacer esta misión sí o sí porque necesito mucha piedra bruja lo bueno es que para la próxima partida ya tenemos al tío este aunque ha perdido un 10% de puntería por culpa de la lesión y esas cosas pero bueno vamos a darle caña entonces hay que coger piedra bruja bien veamos cómo desplegamos oh perfecto todos juntitos y ya vemos a pues un impresionante la piedra bruja está toda muy separada eso va a ser un pequeño problema y hay que coger 10 bueno pues como hay que ponerlos todos pues de primero ya el impresionante ponemos a nuestro líder al echiladrón tal vez lo mande por aquí a explorar entonces voy a poner aquí que es la posición más cerca primer fusilero ahí segundo fusilero en esta posición estos ya me dan un poquito más igual empecemos empiezan ellos que serán tienen mucha iniciativa ah vale son cazadores de brujas ya por el icono de esto ya me entero de que son cazadores de brujas como se llaman la vigilia interminable les vamos a dar pal pelo espero que me dejen coger la piedra bruja porque de verdad necesito piedra bruja aquí mandaré tal vez al líder primero lo mande por aquí a coger esa con los fusileros al impresionante a saco ponemos nuestro impresionante bueno vendrá el primero de hecho le toca antes a él ¿verdad? si le toca a él antes así que es probable que venga saquísimo por aquí ¿dónde estarán? porque solo veo al impresionante no veo a nadie más obviamente no estará solo es curioso porque lo único que creo que nunca me han matado es a nuestro impresionante creo que es el único que ha dado la talla estoy echando un vistazo a a las piedras brujas que va a ser muy complicado conseguir las 10 o las va cogiendo la máquina que ni siquiera lo está haciendo no se está dedicando a cogerlas o va a estar complicado bien 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 vamos a por esto pero de cabeza vamos a echar un vistazo al mapa por si acaso vi a alguien no parece que haya nadie por esta zona pues recogemos la piedra bruja que además es un puñado nos viene muy bien cuantos más puñados mejor hoy salió algo beneficioso el que que le salió beneficioso nada debía ser o que le curó o algo así lo ideal sería venir por detrás e intentar coger eso pero no voy a ir con el líder que por encima lo tenemos medio jodido por allí por aquí tal vez tal vez podría sí me voy a quedar aquí y en la próxima pues vamos por ahí así si alguien aparece por aquí pues bueno le cargamos y está a la vista de los que están por allí y tal así que a ver ahora siempre van antes que yo yo no me lo explico los mercenarios deben ser lentos vale nos toca con el echiladrón vamos entonces por aquí para coger aquello de allá a ver si no hay a ver si no hay enemigos para que no me den mucho por culo mira ahí hay dos pero no voy a ir no voy a ir a por esa de momento por el tema de que está el impresionante demasiado cerca igual me viene encima no no parece haber nadie por esta zona vale perfecto entonces en el próximo turno vamos a quedarnos en postura emboscada el próximo turno cogemos la de ahí arriba e iremos a dar la vuelta para coger las otras dos vale fusileros con los fusileros más claro agua a ver es impresionante cuánto me tengo que acercar en serio me tengo que acercar tan uuuh ahí hay una piedra de las buenas ahí estamos le hemos dado estaba dudando en si usar el apuntar pero es que luego no tendría movimientos para venir para atrás porque soy un puto cagao quiero que si viene que venga por el impresionante para que aguante las hostes y luego con todos le voy encima al tío ese a ver si lo hace a ver si viene pero uuuh bien por encima es estúpido hazlo de pruebas de estupidez bueno pero solo de 100 sabes tendría que sacar un 100 para fallar bien bien acércate oh no se acerca más debería retroceder con todos pasar turnos pasar turnos con todos para que vaya primero el impresionante y se coma los contraataques tal vez lo haga para luego irle encima con todo cristo aquí para matarlo rápido tiene 400 y pico de vida ahora le voy a dar con el otro fusilero entonces eso debería hacerlo así y seguramente lo haga y lo bueno es que su carro está ahí también en principio medio desprotegido no todavía lo hemos quitado vale bien sí cerca de 400 a ver si acaba ese que se está moviendo de una vez venga joder vale ya está no sé que habrá hecho tío pero ha tardado la de dios vale este es el tema sí bien disparo incapacitante y me gustaría moverme yo creo que no o como mucho ir a aquella zona para aquí voy a quedar aquí por si luego quiero moverme hacia allá entonces me voy a retrasar con todos lo que no debería poner es cuánto te retrasa si te retrasa 5 en iniciativa o 10 si es 10 es perfecto si debe ser 10 pues vamos a retrasarnos con todos qué tácticas me monto retrasar y ahora sí que sí impresionante contra impresionante tendrá más carga que yo seguramente o no por supuesto a por encima quema eso no me gusta 70% solo pero le he dado 93 toma galleta ataca ya está a 200 de vida contraataca otra vez esto es lo que yo os decía ahora como ya gasto todos los contraataques recordemos que tiene menos puntos entonces solo contraataca dos veces si no contraatacaría tres solo tenía dos acciones porque le di con el fusilero con el disparo incapacitante y tiene ciento y pico de vida debería ser suficiente si no entran en van y con mis tipos para matarlo entre todos entonces voy a venirle por detrás no me gusta demasiado porque ahora me voy a quedar como muy expuesto pero bueno es lo que hay que hacer superó ni siquiera me hizo la tirada de miedo toma galleta de 60 uy puedo pegarle dos veces perfecto y podría incluso llegar a matarlo a uno de vida lo dejó la madre que lo parió bueno el tío este debería morir y lo va a matar este pues por ejemplo este creo que es el nivel 3 si porque recordad que tengo un soldado nivel 3 pues es este pues no vendría mal matarlo con este porque así se lleva la experiencia vale podemos lotearlo a ver saquear por supuesto no tienen nada porque estoy jugando en normal para que tengan cosas hay que jugar de difícil para arriba vale y aquí aquí nos quedamos vamos a echar un visual un vistazo a ver si vemos a alguien no parece haber nadie vale míralos me voy a quedar medio tapado aquí medio uy 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 si está todo no 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 está todo dios aquí si quieren que vengan me voy a poner aquí en la esquina en postura de emboscada y con el tanque algo más avanzado para que aguante este las hostias aquí tal vez aquí así protege al tío ese vale que vengan si quieren parece ser que todos están por esta zona de aquí o sea por donde está toda la piedra bruja que casualidad en cambio no la han cogido no se han dedicado a coger la piedra bruja pero bueno nos hemos librado ya de lo más importante y solo le han quitado un cuarto de vida a nuestro impresionante lo cual está muy bien no más o menos un cuarto de vida ciento sí ciento veinte poquito menos de ciento veinte le han quitado vale eso es gente que no sabemos dónde está perdamos por supuesto que estarán por esta zona bien a ver este que hace es uno de estos dos o es este o es este de aquí este se ha hecho daño trepando es muy imbécil pues no vienen eh ah vale que arma que arma lleva tío ah vale una maza oh que duelo de titanes y yo lo puedo contraatacar en teoría correcto una pinchito mi nombre la devuelve solo tiene un ataque perfecto vale tenemos que coger esas cosas coger aquello de allí esa la cogeré esta de aquí la cojo con este viniendo por aquí tras y ya está y estas de aquí las cojo con alguno de estos y es mientras esto coge este coge esta coge alguna de estas dos o bueno estas dos mandaré a uno de estos dos tipos tal vez al de nivel tres a coger estas de aquí porque este no va a poder cogerlas todas va a poder coger esa esta y con mucho una de estas solo tiene tres huecos hostia ¿este no? ¿quién es? ¿dónde está? aquí tela ¿vendrá? parece que no vale nos toca con este lo dicho vamos a coger esta piedra bruja además es una esquirla no nos viene nada mal y yo creo que nos vamos a meter en combate contra los aspecto negativo ni puta idea de cuál menos idea de resistencia combate cuerpo a cuerpo bueno lo dicho nos vamos a meter contra este pero por el otro lado porque es por donde no están los enemigos aquí y le vamos a dar unas buenas galletas tenemos que dejarlo a una vida o sea este turno este tío tiene que morir con que este lo deja ciento y poco con que le de un golpe más ya me quedaría por satisfecho dale un golpe más 150 vale con esto en principio me vale porque cuando le toca al impresionante se lo va a reventar vale ahora le toca a uuuh hostia que rápido ha pasado turno perfecto me encanta entonces es aquí arriba siempre es aquí arriba las posiciones de las cosas están en los mismos sitios vale es una esquirla me viene genial me hubiese gustado más un puñado pero está bien y volvemos hacia abajo en el próximo turno cogemos la otra porque en este no llego mira hueling no por encima vale perfecto perfecto porque es un puñado y aquí nos quedamos en emboscada vale recargamos este creo que no va no va a darme para hacer nada 26 que miseria me gustaría tener a alguien más para darle pero no es el caso me voy a quedar me voy a quedar aquí en postura de alerta tal vez ahora se acerque a alguno de esos y mi tío le dispare ahí está ¿veis? ¡pimba! ¡toma! en teoría no debería llegar hasta aquí está muy lejos bueno sí que llegó ¡toma 100! hostia le metió una buena galleta 29 bueno ¿puedo contraatacar? ¡fu! está en la miseria ya pegas otra vez supongo vale estos dos mueren ya estos me los he de cargar ahora perfectos 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 no tan perfecto eh que tengo que recoger mucha piedra bruja antes de acabar la misión tienen sus cosas malas no sé cómo lo voy a hacer habría que mandar tal vez mande a mi líder por ahí abajo no es mal incluso podría mandar a este por aquí atrás le puedo dar al otro colega allí 50 yo quería darle a este 79 bien quería darle a ese para que ahora el otro lo pueda matar fácil no me puedo mover más vale con este con este voy a venir por aquí atrás para recoger esa piedra bruja me cago en eso que me hace menos resistente a la magia bueno no he visto muchos que lancen hechizos por aquí bien el próximo turno cojo esas dos del otro lado cojo la otra serían tres tendría seis y necesito diez los enemigos se han convertido perfecto pasa que ahí hay enemigos este no va a poder porque ese de ahí vale mira me curó además ese de ahí va a venir a por mí va a ser un poco putadilla para coger esa de ahí son dos además bueno si el da lo mata vamos a lotearlo por si de casualidad tiene algo que va a tener y con este bueno vamos a ir a poner las piedras brujas de aquí llega verdad bueno llega para esta uy es que además hay otro tío ahí voy a echarme un poquito para atrás al coger esta piedra y en la próxima pues ataco su carro cojo ese pedazo tal vez si que llegue sin problema para tenerlas todas que me ha dado ahora daño de combate cuerpo aún por encima más daño cuerpo a cuerpo así que me falta bastante vida eso no me gusta vale impresionante late un poquito de daño al fuego me dio dos veces vale dos quemaduras tiene sentido y en teoría deberíamos cargarnos a este deberíamos ser capaces y si no lo matamos con este tenemos al otro al tanque ahí ahora puedo cargar contra aquel o meterme por aquí en postura de emboscada aquí me interesa ponerme aquí yo diría que sí así protegemos al tío este que está a mitad de vida y con este no va a llegar a por la otra el pedazo de piedra bruja pero mira nos ponemos que allí hay otro aquella de allí ah vale son los dos pedazos que luego cojo con el otro y nos vamos a quedar aquí en postura de emboscada protegiendo a toda la peña con los tanques un nuevo round ha empezado vale le toca a ese que es su líder vente vente prueba de miedo éxito venga oh y le embosco yo como le uh buena galleta la ha metido de 80 mofa bueno 9 creo que no puedo contraatacar ah sí sí que puedo pues venga no le quito mucho pero vas a seguir pegándome sí creo que puedo seguir contraatacando porque es inicio de turno ¿verdad? no parece que no porque ya no contraataco más vaya por Dios bueno pero hicimos lo que yo quería que no le pegasen al otro tío que estaba súper tocado y este tío ya tiene ciento y pico menos de vida prueba de estupidez anda también es estúpido va a venir a por el impresionante me gustaría más que fuese a por el otro tanque va vale bien ahí ahí toma pinche oh que buena crítico por encima y no puede hacer nada oh buenísima hostia ¿y este que viene ahí todo bufado? prueba de miedo éxito toma 87 es que estoy bien ahí muy parece que muy pro pero tampoco está haciendo nada muy increíble quita 20 ¿sabes? con un hacha ya está ahí ¿verdad? vale bien estoy con mi líder con este voy a coger esa piedra bruja y llegaré de sobra para asaltar el carro supongo sí, sí que llego cogemos el fragmento me quedan cuatro creo que no me va a llegar por una le tengo que costar una piedra bruja más mira, hay que tener cuidado con ese símbolo del suelo y loteamos su carro ¡wow! cantidad de objetos tan interesantes y ya no puedo moverme más vale, hay una piedra bruja aquí no sé si será dentro o será fuera pero como sea fuera o aquí incluso en el siguiente turno estaría vamos a ponernos en emboscada suponiendo que nadie le envista a este coño, y me llaman ahora por teléfono bueno, pues ahora no cojo pues... vale ese no sé lo que pasa pero hay un tío por ahí que pasa turno seguido lo cual nos viene genial objetivos updated nos meteremos por ahí y... oh, bueno llego para coger una la voy a coger ya que la coja este lo dicho me va a quedar una por coger pero bueno hay varias, eh hay otra por ahí por ahí adelante hay una tengo tengo otro movimiento pero no puedo llevar nada más sería la hostia que pudiese atacar pero no llega finalizar turno vale recargamos por aquí vamos a tener que librarnos de unos cuantos enemigos de... a cuál le pegamos primero yo creo que podríamos ir a por su líder mierda, fallé como un 69 por mucho fallé fue una tirada bastante pésima lo que no sé es dónde está el otro fusilero dónde lo dejé ah, vale sí, lo dejé aquí madre mía mirad qué cantidad de debuffos tiene el tío ese le toca el de ahí arriba que creo que tampoco hará nada lo dicho no hizo nada y vamos con el otro fusilero venga hostia, sí, sí que viene uy, pues uy, 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 uy que está muy cerca de mí no me puedo mover, eh por quién ir ah, por este que es un 82% lo dejamos a 181 tal vez aún no sea suficiente para matarlo, eh uff, tío y este aquí me la puede ligar me voy a quedar quieto no me voy a mover vale, con este cogemos el fragmento este que nos queda aquí lo vamos a echar un poquito para adelante para poder movernos un poquito más ahora y a ver si llega contra con la o sea, la piedra cruza que nos queda que está allí adelante que hay aquí una o creo que había aquí una ¿no? ah, no no, 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 no no hay más por aquí vale, entonces va a tener que ir aquí el otro sí o sí entonces, pues bueno vamos a ayudar vamos a volver para atrás y ahora pues vamos a ayudar a a la peña buah, le damos una buena hostia, eh venga prueba del miedo fracaso ¿en serio? bueno, hizo la tirada de evasión madre mía, tío no, retrasar no finaliza tenemos el golpe fuerte pero este es el que da dos golpes este creo que es el que da dos golpes si no me equivoco prefiero dar dos golpes al 90% quitando un poquito menos que dar uno que quite mucho ah, pues no, 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 no me equivoqué no era este el que pegaba dos veces pues lo hice mal mmm, con este hombre, el líder en teoría debería estar muerto, eh voy a ir a por este este también debería morir entre el ataque de este ahora está a 58 de vida ¿no? hostia, qué qué hostión le metió eh pues podría morir ya murió de hecho va a actuar por culo me encanta que este se lleve experiencia y bueno, este ya no tiene para hacer más ataques entonces nos vamos a alejar no voy a robar el estandarte no me interesa y ahora es el problema si lo mato va a tener la moral por debajo lo voy a dejar súper tocado y voy a esperar un turno se queda así no voy a hacerle no voy a hacerle nada más postura de evasión tenemos al tío este que no va a llegar a coger la piedra bruja que hay por allá es una pena verdad bueno, en teoría ahora nuestro líder es rápido, ¿no? tal vez sea el primero en ataque una nueva ronda ha empezado no, va a su líder primero bueno, por lo menos nos quita muy poquito no, no quiero hay que acabar la misión necesito hacer misiones para sacar piedras brujas extra no, no ataque no ese tío no sabe lo muerto que está que estaría si no llega a ser por mí ¿sabes? no mueres porque yo no quiero mófate todo lo que quieras vas a morir en tal coja la piedra bruja estás muerto, líder vale, le toca a este perfecto dale un poquito al otro no, ese no y críticos menos mira, tiene ahí una mazadura debajo de la teta vale, con este ya debería llegar ahora sí o sí dime que es aquí la piedra bruja es arriba, mierda ay no, es aquí, es aquí vale, vale, vale espérate, vamos a volver hacia atrás que me den el movimiento este vale, ya está ya podemos hacerlo objetivo completado objetivo completado y no es aquí esa piedra no, no, esa piedra ya sí que es dentro hay una piedra ahí pero esa ya sí que es dentro de hecho puedo cogerla retrocedemos para tener más el movimiento que he perdido y la cogemos bueno, es otro fragmento no es nada muy útil pero bueno, es uno es uno de peso más yo que sé y nos quedamos en postura de emboscada vale, ahora ya los podemos matar y podría ser el hechibrujo quien lo haga no, no, lo dudo lo va a intentar el hechibrujo pero lo dudo no, por este no yo quiero que vayas a por el otro espérate que aún se va a suicidar veréis le va a saltar lo de zech tirada de resistencia a la magia es chitosa perfecto lo veo bien vale, pues este ya no es capaz de matarlo entonces paso paso de pegar bueno, espérate porque puedo irle cuerpo a cuerpo cojones que le hago más daño no va a ser que no pues nada pasa turno yo que sé 60% venga, que le das ahí estamos muerto ahora ya hace tiradas de moral ahora creo que le toca a ese tío de ahí ah, para afuera ah, no, lo superaron mierda, mierda, mierda le va a tocar ahora al tío o sea, ahora le tocó a uno que hay por allí que no está haciendo nada creo y ahora le toca a este que a ver lo que hace me da miedo, eh lo que puede hacer hombre, es imposible que me mata el fusilero en un turno a mí, de hecho, ni quiere ¿por quién va, entonces? nada, solo se dedica a dar vueltas lo comprendo vale, pues ahora sí que te vas a comer un buen disparito, eh yo lo dejo caer ahí 86% pues casi que sí le vamos a dar así no, we're no bueno no, no vamos a huir pero tela una prueba de miedo exitosa es este con el que pego dos veces ¿verdad? bueno, no sé esta vez no puedo pegarle dos veces tal vez por el tipo de personaje que es no lo sé puedo cargarle y él a mí debería poder cargarme también ostras, no me no me enganchó de milagro no vamos vamos a ir a por este tío pues no quiero que me maten al otro 95% y le meto una hostia del 15 y más 8 de vida perfecto pues este tío muere ya o debería, ¿no? estar por culo, coño bien postura de evasión aquí ahora le toca al impresionante que va a ir a por el tío de allí supongo que tendrá más rango de carga no, no tiene más rango de carga que yo se va a huir una hostia prueba de miedo fracaso por encima no tengo más precisión galleta de 113 creo que no puedo matarlo creo que no me da o tal vez sí, ¿eh? no porque no no porque tengo un ataque menos por hacer el ataque de carga, ¿verdad? sí, tengo un ataque menos a 14 de vida se queda bueno pero tenemos tenemos aún al otro tanque al que va con lanza para poder matar a este y que se lleve un poquito de experiencia también voy a lotearlo por si acaso tiene algo no va a ser el caso pero bueno lo dicho no tiene nada pues ya veis que no tiene moral ahora mismo está sin moral no debería ser capaz de superarla de hecho creo que le quedan dos soldados vivos o uno ¿sabes? una nueva ronda ha empezado no, le quedan dos y aún tengo acciones para moverme bueno pues pues yo que sé, tío podía venir y lotear eso que me sale aquí para lotear que estará en el piso de arriba a ver está por aquí aquí a ver qué es yo que sé guau nada sé que se queda aquí ya va ya se acaba ahora no tienen moral no van a superarlo cuando había una piedra bruja allí fracaso, hombre claro bueno, me han dado una espada bueno, me han dado cositas me han dado dos esquirlas de recompensa por la victoria y me ha llevado un montón bien, bien sí, sí cundió mereció la pena cuando el barrio escucha cómo decimaste al enemigo él va a ser tan contento como un halfling en un parque de pie puede incluso enviar un poco de oro gratitud no, no, no ¡Mucho, solo un tío me estará herido! ¡Bien, nivel 9 el tío este! ¡Fantástico! 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 Nuevas escudas abiertas están disponibles. Y tenemos nuevas espadas de alquiler. Me encantaría tener un líder que no fuese rango cero, tío. Igual no puede salirte un líder de más rango. ¡Qué fallo! A ver... No. ¿Y el escudo me servirá para alguien? Creo que no, porque... Bueno... Este tiene un escudo que se llama Escudo Recuperación. Se lo podemos poner, creo yo. Porque total... Creo que nunca salió. Al bloquear con éxito un 35%, yo creo que eso nunca salió. Esto lleva un poquito más de bloqueo y demás. Entonces vamos a ponerle el escudo bueno. ¡Qué cojones! Bueno, vamos a darle los puntos a la peña, ¿no? Digo yo. Eh... Liderazgo y habilidad... De armas. Liderazgo... Y fuerza. Este ya tiene la fuerza al máximo. Me parece perfecto. Vamos a dar vigilancia. Y le vamos a dar precisión. Le vamos a dar dureza. En vez de agilidad. ¡Buah! Este ya tiene la fuerza al máximo, ¿sabes? Oh, sí. Inteligencia al máximo. Este tío es un pro. Un pro de cojones. ¿Y cuánto daño hacía? Eh... 20 o 30, ¿no? De puta madre está. Es el puto amo, el mago. Y bueno gente, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Podéis darle... Uh... Le podéis dar like si es así. Y nos vemos en el siguiente episodio. Morgén en la ciudad de los condenados. ¡Hasta luego!